Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Hoy me acompaña Rodrigo y cocinamos juntos un tuco. Sí, un tuco, ese tuco que puteás cuando te mancha la remera, cuando decís uy, pero esperás que cada vez que pedís videos con tuco sea rico. Bueno, nosotros te enseñamos a hacer ese tuco base y te va a quedar muy muy rico si nos seguís en paso a paso. Vamos con esto, mirá. Para arrancar este tuco, la base va a ser tres vegetales. En este caso tenemos morrón, cebolla y zanahoria. El morrón y la cebolla las vamos a cortar en cuadraditos, chiquitos, tratar de que sea lo más parejo y la zanahoria la vamos a rallar para evitar que nos quede durita dentro de toda la preparación y que sea blanda y que se disuelva lo más rápido posible. Y para esto vamos a usar una olla. En la olla vamos a cocinar toda la base. Si querés, para arrancar le tiramos unas vueltas de aceite, ¿te animás? Si calculamos cuánto aceite estamos poniendo, son cuatro cucharadas soperas, más o menos. Una vez que esto está bien caliente, vamos con los vegetales adentro. Ahí va todo de golpe. En muchas preparaciones te van a decir que cocines en diferentes tiempos las verduras. Nosotros en esta puntualmente hacemos todo junto. ¿Por qué? Porque algunas verduras necesitan más cocción que otras. Algunas hacen más rápido. Nosotros no tenemos drama. Mandamos todo junto y va a salir perfecto. Una vez que tenemos todo acá adentro, acordate de lo que siempre te decimos. En este paso necesitamos rehogar las verduras. ¿Qué quiere decir rehogar? No necesitamos que se nos doren, necesitamos que se ablande, que se transparente. ¿Cuánto tiempo más o menos estamos rehogando las verduras? Rehogando van a ser cinco minutos. Pero ¿qué hacemos acá? Acá le vamos a adicionar, no ya, pero en un minuto más, la sal para qué? Para que alargue el líquido que tiene la verdura y no se nos pase. Pero fíjate cómo va cambiando la textura. ¿Ves? Y como que esto es lo que tenemos que conseguir. Ya empieza a soltar un poquito de olor también. Exactamente. Y acá vamos a meter el primer truco. Hubo el que hacían en mi casa y yo estoy seguro que en la tuya también, el laurel. Al que le tocaba el laurel, lavaba los plantas. Exactamente. Por eso acá ponemos cinco laurel. Así le toca todo y lavamos todos juntos. ¿Le ponemos sal? Ahora va la sal, dale. ¿Cuánta sal? Ahí está perfecto. Y vamos a levantar toda esta cocción que se está haciendo acá con un medio alcohólico. Como siempre contamos, no tenés vino blanco, no tenés vino tinto, usás el medio alcohólico que tengas. En este caso, whisky, nosotros le ponemos media de whisky, que es un cuartito de basto. Con eso vamos a levantar todo ese fondo. Hay que desempañar. Permiso, señora. La vamos a desempañar un poquito en el de porque está re rico. Muy bien. Mira. Ahora sí, arriba de esto, así como viene, le mandamos el whisky. Ahí está. ¿Ves que cambia el sonido? Muy bien. La reacción ya cambió. Total. Ese whisky lo que está haciendo es levantar todo lo que se va acumulando abajo de sabor. Y ahora revolvemos cuánto tiempo. Hasta que vos sentí el olor del humo y decime si todavía se siente el olor al alcohol. Tiene olor al coco vacile todavía. Bueno, entonces le falta. Podemos esperar un poco. Claro. Hasta que se le va ese olorcito al alcohol del humo, de todo este vaporcito que está alargando, hasta ahí tenés que esperar. Esto lo hacemos en un fuego fuerte, lo hacemos en un fuego medio, arrancamos con el fuego fuerte y lo vamos bajando. ¿Cómo lo manejamos? En este caso yo arranqué y sigo con un fuego fuerte. Sí. ¿Está bien? Sin ningún tipo de miedo, voy con un fuego fuerte. Cuando empiezo a integrar los otros ingredientes que nos faltan, ahí espero que haga una ebullición y lo bajo. Bueno, acá, así, con esto que ya está a un punto perfecto, se nota que están blandos. Más allá de que yo siento un rico olor. Se le fue el olor al whisky. Exactamente. Se nota que está blandito todo esto. Lo que voy a hacer ahora, acá, es agregar la salsa de tomate. En este caso estamos usando un tomate triturado. ¿Te lo mando de una? Todo, por favor. ¿Y tomate triturado en este caso por qué? Tomate triturado, vos podés usar el tomate que quieras. Nosotros usamos tomate triturado porque le cambia la textura a la salsa. Ahora, antes de calcular el destiempo, lo que le vamos a agregar es azúcar y en este caso un pimentón dulce, lo que nos va a ayudar es a reducir la acidez de la salsa. La salsa de tomate y el tomate de por sí es ácido. También después nos agarra eso que repetimos y todo. Entonces con el azúcar y con el pimentón lo que hacemos es reducir esa acidez que se genera en la salsa. Y lo integramos. Y antes de tapar y dejar esto cocinando, le vamos a poner orégano. Hay quienes le ponen ají molido, hay quienes que le ponen tomillo. Nosotros le ponemos orégano. Nada más. El tiempo es lo que va a determinar el tipo de tuco que vos hagas. Cuanto más tiempo lo podamos cocinar es mucho mejor. Bajamos el fuego y lo cocinamos la mayor cantidad de tiempo que podamos. ¿Qué quiere decir esto? Si vos lo podés cocinar una hora y media, estás en la cocina haciendo otras cosas, podés ir revolviendo, como siempre te decimos, alarma en el celular para no colgarte y olvidarte que se queme. Controlar. Controlar. Entonces vas a ir revolviendo. Si lo haces una hora y media vas a tener un tuco de lujo. Pero si lo haces 30 minutos, como vamos a hacer nosotros, también vas a tener un tuco increíble. Exactamente. La base es el buen tuco. Exactamente. Entonces, el tiempo mínimo 30 minutos. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es ir destapando y vamos a ir revolviendo. ¿Para qué? Para que no se nos pegue. Así que ahora, más o menos 20, 25 minutos, nos volvemos a ver y vemos cómo está el tuco. Yo estoy buscando el pan. Andá reservando un pedacito. 40 minutos, fuego bajo. Fuimos revolviendo cada 5 o 10 minutitos y así te va a quedar el tuco. Mirá. Es una sorpresa esto. Vos fíjate, ves que arriba parece que es todo un líquido de esto. Mirá. Mirá lo que pasa ahora. Escuchá, eh. ¿Ves? Es todo consistente. Vamos a estar consistente. Claro. Todavía todo armado, no se desarmó. Esto habla de que tenés un tuco perfecto. Una cosa importante. ¿Te quedaste sin líquido acá? ¿Tenés un caldito al lado? ¿Querés ponerle agua? Está todo bien. Pero tenés un caldo para generar más sabor, le pones un cucharón de caldo. Entonces lo mantenés líquido. No tenés caldo, le pones agua. Con esto acompañás los fideos que se te ocurran y tenés una salsa perfecta. La verdad que en poco tiempo hiciste una salsa casera y perfecta. Y es ese tuco que siempre querés comer. Es la base. Es la base. Es un tuco base. ¿Está bien? Con esto vamos a poder hacer más cola. ¿Lo puedo frizar? Te sobra. Perfecto. En un tupper lo frizás y tenés tuco para los próximos fideos que vas a comer. Así que ahora yo te voy a... Mirá, mirá. 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 Hay que hacer... No se puede crear lo que es esto. Mirá. Veamos cómo quedó de consistencia. Mirá, ves. Vos fijate que el líquido que cae no es transparente. Es el tuco. Hacelo en tu casa. Probalo. Y contanos cómo te salió. Nosotros también queremos saber cómo cocinas vos. Tomá. Probalo. Yo quiero saber cómo quedó esto. Qué pinta. Está genial. Tomá. Comete un pancito vos también. Mi nombre es Lucas. Esto es tenedor libre. Hoy me acompañó Rodrigo. Cocinamos juntos un tuco. Gracias por ver el video. Papá, lo que está esto. Vamos a ver esto cómo está. Es increíble. Por acá podés ver otros videos relacionados. Cómo cortar cebolla. Cómo pelar tomate. Y si querés, mientras que llega el plato de tuco a la mesa, cómo hacer un hummus para que vayan comiendo con unas tostaditas. Suscribite. Esto es maravilloso. Cuatro gracias. Te espero mucho.